La responsable de la Fiscalía de Prevención del Delito, Sandra Bringas, anunció que ya vienen coordinando para fortalecer su trabajo durante y después de las elecciones del 5 de octubre. La institución tiene un gran número de fiscales y entiendo que nuestra presidenta dispondrá la presencia de todos los fiscales con labores preventivas en los centros educativos donde se va a llevar a cabo el proceso electoral. Mencionó que todos los fiscales de su despacho ya tienen las instrucciones correspondientes para actuar este domingo, fecha en que se celebra la fiesta electoral. Nuestro despacho en todos los temas que convocan a gran multitud de personas y eventos tan trascendentes como es un proceso electoral, obviamente estará trabajando no solamente el domingo, sino los días previos para asegurar que no exista ningún elemento que nos dé sospecha de la comisión de algún delito que atente contra este proceso electoral tan importante por el cual el país atraviesa. Y en ese sentido estaremos trabajando los días previos y el día domingo en el mismo momento de sufragio. Se pronunció sobre el caso de pedofilia descubierto recientemente y donde el denunciado ya está en comprisión preventiva. Mencionó que existirían más de 20 agraviadas, por lo que las investigaciones se vienen profundizando. Desde la labor preventiva que hacemos, nosotros intentamos convencer a los papás, convencerlos de que el Ministerio Público a través de sus dependencias, UDAVID, las Fiscalías de Familia, van a hacer un acompañamiento adecuado a sus adolescentes, a sus hijas adolescentes, porque existe un temor fundado, pero nuestro mensaje se va orientado a justamente pedirles que acompañen a sus hijas, que no las reprochen por alguna conducta que por su edad pueden haber cometido o caído en el engaño y en la promesa de estas personas y que puedan denunciar y contribuir con la labor de investigación.